¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Gustavo Delcado, alcalde del municipio San Cristóbal del estado de Táchira, alcalde. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Muy buenos días y agradecerle a usted y a todo el equipo de Benevisión por esta entrevista y esta oportunidad que me da para decirme a todo el pueblo de Venezuela sobre la situación que hoy estamos viviendo en frontera. Y sobre todo San Cristóbal como capital del Táchira que siente y sufre en carne propia la grave crisis política, social y económica que hoy estamos viviendo. ¿Cómo se encuentra alcalde hoy San Cristóbal? Tengo problemas graves, problemas en los que no dio mejoría, todo lo contrario, cada día empeora la situación del suministro de gasolina y gasoil en las diferentes estaciones de servicio es grave, patético. La gente duerme en los vehículos, la gente come los vehículos, dura entre dos y tres días para suministrar gasolina. Es el único estado en el país que tiene un TAC, que tiene un CHIC para el control de la gasolina. Y hoy en día nos colocaron otro obstáculo, ¿cuál es el pico y placa? Que una persona que tenga su vehículo puede suministrar gasolina durante la semana en dos oportunidades. Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirvió el TAC? ¿Para qué sirvió el CHIC? Y ahora nos van a colocar un pico y placa, mañana nos colocarán por el número de células de una vez a la semana. Oye, el Táchira de San Cristóbal es Venezuela, gente de trabajo y gente de lucha. Y por eso hemos exigido a las autoridades que nos respeten y que miren hacia el Táchira de la grave situación que tenemos hoy. Y el suministro de gasolina, la situación que vive, está frenando el desarrollo de un estado, frena el desarrollo de un municipio. Se paraliza todo. La situación del suministro de gas en los barrios es preocupante. 15, 22 días, un mes, dos meses sin el suministro de gas. El problema de los cortes eléctricos está a la orden del día. Se paraliza todo técnicamente. ¿Qué empresa puede funcionar? ¿Qué organismo público puede funcionar de esa manera? La situación que hoy estamos viviendo en materia de inseguridad como la que está viviendo todo el país está allí también. El problema del agua. Hoy tenemos problemas graves con la situación de la vialidad. Hay 10 años aproximadamente que la vialidad agrícola en nuestro municipio y en nuestro estado no tiene mantenimiento por parte de los entes oficiales. El año pasado, en las emergencias, quedaron 17 familias magnificadas. Fuimos con los voceros del ente del gobierno como tal. Fuimos con varios organismos, hicimos las inspecciones, presentamos los proyectos, presentamos todo. Al día de hoy, lamentablemente, la situación sigue peor. Porque allí, las emergencias que ya empezaron las lluvias en San Cristóbal y en el Táchira, pues lógicamente hace necesario que se mire hacia San Cristóbal y hacia el estado Táchira. Tenemos hoy que darle una respuesta inmediata sobre la canalización de las quebradas, el dragado de los ríos. Alcalde, quería precisamente abordar el tema de la vialidad, porque habla de la vialidad dentro del municipio, pero también es imprescindible para San Cristóbal que las vías de acceso a la ciudad estén bien. Ejemplo, la troncal que conecta Táchira con Varinas, que normalmente suele sufrir mucho cuando comienza la temporada de lluvias. ¿En qué condición se encuentra previo al inicio de lleno como tal de la temporada de lluvias? La troncal 5, la carretera de los llanos está totalmente destrozada. La situación allí de los puentes, de verdad que no ha habido ninguna inversión. Este año, el Ministerio de Transporte Terrestre anunció un proyecto y manifestaron todos los recursos, recursos millonarios que iban para la recuperación de la vialidad. Lamentablemente, eso se volvió puro papeleo, puro bla bla, y hoy la vialidad de la troncal 5, la vialidad de la zona Panamericana, la vialidad que va hacia la frontera, está totalmente destrozada porque no ha habido mantenimiento y el ente competente, no ha querido y no ha habido la oportunidad lógica de que todos esos proyectos, todos esos recursos, lamentablemente quedan allí en el camino. Acaba de mencionar una palabra que es clave en este momento para San Cristóbal, alcalde, frontera. ¿Cómo está afectando la situación en la frontera a la ciudad de San Cristóbal? La situación en la frontera es grave. La verdad que, en primer lugar, tenemos un aeropuerto como el de San Antonio cerrado, solamente lo utilizan los entes nacionales, la gente que está en el gobierno. Igualmente, tenemos un central azucarero de Ureña totalmente cerrado. La situación de la frontera está afectando enormemente el desarrollo de un Estado, el desarrollo de un municipio. Hoy pretenden imponer un control a cada persona como un TAC o un CHIC para saber cuántas veces va hacia la frontera. Situación que me parece aberrante. Una violación a los derechos humanos es humillante. En vez de los voceros de este sector buscar una salida a los problemas que hoy tiene el Estado, que tiene el país, y la situación es preocupante. Lo manifestábamos antes de la entrevista. Si Cúcuta o Colombia, nosotros estuviéramos al lado, ¿qué sería la vida de los tachirenses? Sin alimentos, sin los alimentos, igualmente sobre los medicamentos. Y no solamente es el Táchira, son miles y miles de personas que van hacia la frontera a buscar cómo pueden comprar alimentos, cómo pueden comprar medicamentos, hacerse los chequeos médicos. Y por eso la ayuda humanitaria es necesaria, es vital, es importante. Pero lamentablemente, oye, tenemos unos señores que hoy dicen estar en el gobierno que realmente no están haciendo nada por el país, no están haciendo nada por nuestro Estado. Y nosotros, desde la Alcaldía de San Cristóbal y como dirigente social cristiano, siempre estamos abocados a hacer una gestión, a trabajar. Es cierto, no tenemos recursos. Todo hoy nos lo cierra por ser una alcaldía democrática, pero estamos dejando la cara para poder seguir trabajando y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Alcalde, me llama la atención lo que menciona de un chip para saber cuántas veces la persona ha ido a la frontera. ¿Se está imponiendo un límite de accesos a la frontera? ¿En dónde se está midiendo cuántas veces las personas se dirigen hacia la frontera con Colombia? Sí, es una declaración ya oficial que dio el ciudadano Freddy Bernal, que es un comisionado del ente nacional, en la que hoy pretenden imponerle a todo ciudadano que atraviese la frontera un TAC, un chip, para tener el control. Digo, ¿control de qué? Señores, la frontera hoy está prácticamente cerrada, está cerrada. Es una trocha donde la gente tiene que pasar penuria, donde la gente tiene que pagar una vacuna por unos señores armados que son, que llaman colectivos, entre otros, para pagar, para pasar el paso de la trocha. ¿Y quiénes van? ¿Quiénes van por la trocha? La gente que tiene necesidades, la gente que tiene que ir a Cúcuta a hacerse una quimioterapia o a ir a comprar un medicamento con sus hijos, porque lo hemos visto. Situaciones graves y lamentablemente, lo tengo que decir con mucha responsabilidad, no tenemos allí quien realmente dé la cara para que esta situación calme y mejore. Alcalde, gracias por comenzar el día con nosotros. Bueno, de verdad que agradecido y San Cristóbal, puertas abiertas. Esperamos, como todo el país, que en Venezuela haya paz, que haya justicia, que haya cambio y que haya libertad. Nos acompañó Gustavo Delgado, alcalde del municipio San Cristóbal del estado de Tachina, en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En Minutos nada más, la emisión matutina de Noticiero Benevisiones, a las 7 de la mañana, primer contacto. Feliz día para todos. Feliz día para todos.